El perro de las praderas es en realidad un conjunto de especies que pertenecen al género Sinomis, la misma familia de las ardillas. El curioso nombre de este roedor norteamericano ya se usaba en 1774 y deriva de la palabra griega que en inglés significa dog mouse, algo parecido a perro roedor, en alusión a la vocalización parecida a la de los perros. Existen cinco especies de perros de las praderas. De las características físicas sobresale su cuerpo bajo y rechoncho, de entre 30 y 40 centímetros de longitud y de entre 0.5 y 1.5 kilogramos de peso. Tiene orejas redondas, cola corta, ojos pequeños y nariz también pequeña. Cubre su cuerpo una pequeña capa de pelaje corto y suave color amarillo. Cenizo y de acuerdo con la especie presenta tonalidades oscuras. Todas las especies de perro de las praderas están localizadas en América del Norte, distribuidas en territorios de Estados Unidos, Canadá y en el norte de México. En este país están en los estados de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Viven en zonas de climas extremos con temperaturas tan altas como los 38 grados centígrados y tan bajas como los menos 30 grados celsius. Sus hábitats corresponden a las praderas, mesetas y pastizales y su vida transcurre en madrigueras subterráneas que miden de 5 a 10 metros por debajo de la tierra. Es un animal diurno, no sociable y su vida gira en torno a la colonia que abarca cientos de acres y se compone de 15 a 26 grupos familiares que son la unidad básica de todas las colonias. Cada familia incluye a un macho adulto, de dos a tres hembras adultas, de una a dos crías macho y de una a dos crías hembras. Todas las hembras permanecen en sus familias de origen durante toda su vida, pero los machos las abandonan cuando alcanzan la madurez sexual. Utilizan un avanzado sistema de comunicación oral para informar a gran distancia a qué clase de depredador se pueden enfrentar. Sus vocalizaciones indican el tipo de animal, su tamaño y qué tan cerca están de la colonia. Si se trata de un ser humano, todos los individuos se introducen a sus madrigueras. Su alimentación se compone de la vegetación cercana a su hábitat y de algunas semillas pequeñas. Raíces, frutas, brotes, dientes de león, cactus y plantas trepadoras conforman una dieta principalmente herbívora, exceptuando ocasiones esporádicas en que los insectos son incluidos. El grupo de depredadores del perro de las praderas incluye a coyotes, zorros, águilas y hurones. Por otra parte, las poblaciones se ven continuamente amenazadas por el ser humano, ya que la costumbre de alimentarse en los campos agrícolas perjudica a los agricultores quienes ven a este animal una plaga a exterminar. La pérdida de su hábitat a causa de la urbanización también afecta considerablemente su supervivencia.